Súper Quinteto Música Qué tarde te acordaste mujer de mí, qué tarde Ahora quieres volver a recuperar lo que tú ya perdiste Piensas que yo pronto me olvides de todo lo que tú me hiciste No tienes corazón, no sabes amar, no quiero perdonarte Sabes que te amé con locura y pasión, pero ese amor hoy ya se terminó Qué tarde te acordaste de mí, qué tarde No puedes volver pretendiendo mentir, yo ya no creo nada, nada de ti Qué tarde te acordaste de mí, qué tarde Súper Quinteto Súper Quinteto Música Súper Quinteto En otra mujer Todo lo que contigo nunca encontré Qué tarde te acordaste de mí, qué tarde Sabes que te amé con locura y pasión, pero ese amor hoy ya se terminó Qué tarde te acordaste de mí, qué tarde Qué tarde Te cuento que encontré en otra mujer, todo lo que contigo nunca encontré Qué tarde te acordaste de mí, qué tarde Qué tarde Qué tarde Música 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 Música